En la noche canta la brisa sobre el Forbes, es como flor de los Andes, es como el café de aquí. Vengan todos cantando, vengan todos riendo, sobre colinas verdes la paz del alma vuelve a mí, grisas del Forbes, verdes colinas, no sé vivir. Soy de los Andes, soy todo corazón, soy como el ruiseñor que canta y es feliz. Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor, y flores como estas grandes solo hay a ti. Y flores como estas solo hay a ti. Soy de los Andes, soy todo corazón, soy como el ruiseñor que canta y es feliz. Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor, y flores como estas grandes solo hay a ti. Y flores como estas solo hay a ti. En la noche canta la brisa sobre el Forbes, es como flor de los Andes, es como el café de aquí. Vengan todos cantando, vengan todos riendo, sobre colinas verdes la paz del alma vuelve a mí. Grisas del Forbes, verdes colinas, no sé vivir. Soy de los Andes, soy todo corazón, soy como el ruiseñor que canta y es feliz. Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor, y flores como estas grandes solo hay a ti. Y flores como estas grandes solo hay a ti.